¡Muy buenas gente! ¿Cómo les va? LuquitaSky89 y ¿Quién les habla? Hoy les traigo otro video más de un hincha de boca, no quiero decir la palabra llorando, pero sí llorando. Yo esto lo vi y dije, es un calco como el hincha que llamó a la policía porque supuestamente le habían robado los puntos en el partido Huracán Boca. El muchacho este, vamos a decir muchacho porque no vamos a dar el nombre, aunque si lo buscás o lo googleás va a aparecer, pero bueno, no me interesa decir el nombre. Demandó al club atlético River Plate y, no solamente contento con eso, también a la Comebol. ¿Vos dirás por qué? Todo el mundo se acuerda de aquel superclásico del 2015, en la Copa Libertadores, Boca recibía a River en la bombonera, donde el famoso panadero echó gas pimienta sobre los jugadores de River. Este muchacho denunció, ¿no? Tiene abogado, todo, por lo que estoy viendo acá en la nota. Escucha esto, ¿eh? Este reclamo se hace en base a la ley del consumidor y la ley de violencia en espectáculos deportivos. Básicamente lo que dice es que él pagó una entrada por un espectáculo, lo cual ya empezamos mal, porque el fútbol, es verdad, puede ser una especie de espectáculo, pero yo no lo veo tan espectáculo, digamos. Yo considero un espectáculo como algo que se ensaya, que se actúa, que se estudia, que se produce, que todo. Habría que buscar la definición de espectáculo, pero bueno, supongamos que en este caso tiene razón. La cosa que el chabón garpó la entrada, claro, se suspendió en el segundo tiempo, como todos recordarán, nunca se inició el segundo tiempo, más bien. Y este muchacho solamente pudo ver el primer tiempo. ¿Qué pasa? Hay una historia atrás de todo esto, porque por lo que están diciendo acá, el tipo vive en Bariloche, viajó con su familia, no importa qué tan numerosa sea la familia. La cosa es que no pudo ver el segundo tiempo y no ver el espectáculo. Que tan así no es porque vio la mitad del espectáculo, ¿sí? Un partido de fútbol se divide en dos tiempos, el primer tiempo lo vio, el segundo tiempo no lo pudo ver. Entonces, él reclama, por todo lo que lee Ino, que dice ley del consumidor y la ley de violencia en espectáculos deportivos, denunciando a River y a la Comebol, porque no se continuó con el partido. La pregunta es, ¿por qué no denunció a Boca Jr.? Supuestamente el espectáculo era entre Boca y River, pero no, él denunció solamente a River y obviamente a la Comebol. Segundo, ¿los incidentes vinieron por parte de Boca? O sea, ¿qué tiene que ver River en esto? Tercero, es injusto decir Boca Jr., que tuvo responsabilidad más allá de toda la pirotecnia, que esto, que lo otro y qué sé yo. Hay una persona detectada, que es el dichoso panadero, quien fue responsable de esta suspensión. Entonces, no entiendo por qué denuncia a River y a la Comebol. Yo es que la verdad, la gente no entiendo. No sé si se quieren hacer los graciosos, si quieren sacar un provecho económico. O sea, él reclama cierta cantidad de plata, pero creo que es a beneficencia o la donen en forma solidaria. No sé esa parte, no estoy bien claro, no la entiendo. Pero bueno, lo importante es que no sé, flaco, si vos vas a un evento deportivo, llueve, se suspende. Ya está, se suspendió a mala leche. O no sé, o voy a ver un clásico, se cagan a piña entre las dos hinchadas. Se suspende el partido, después el partido es la puerta cerrada y bueno, me la tengo que comer. ¿Qué ves? Así, el fútbol es así. Si vos chupaste fútbol desde la infancia, sabés que el fútbol es así. Entonces, vos no podés demandar por tremenda pelotudez. No sé qué historia habrá más al fondo. Porque quiero creer que haya una razón bien firme como para que esto tenga sentido. Si no, la verdad, no sé. Es un boludo más del montón. Con todo respeto, ¿no? Obvio. Dejame abajo en los comentarios si tenés más información sobre este tema. Así podemos completar todo lo que yo tengo acá en este video. No es que quiera ser duro contra los hinchas de boca, pero bueno, o sea. Uno que llama al coso, otro que lo demanda. Flaco, paren un poco. Seguirme por mis redes sociales. Instagram es la red social que más estoy utilizando. Ahí te subo un par de capturas de El Grande T que estoy grabando en la nueva temporada, ¿eh? Si querés premisas, las vas a encontrar en las historias de Instagram que estoy subiendo. Un abrazo, gente. Un saludo para todos ustedes. Y nos estaremos viendo en los próximos videos. Chau, chau.